¿Qué tal mi gente? Bueno, es algo que preguntáis muchísimo y que demandáis muchísimo el tema del caso Sancho y si podría librarse de la cárcel. No, evidentemente no se va a librar de la cárcel de hoy a mañana, pero sí que es cierto que hemos pasado de hablar de esa pena de muerte y de esa ejecución, posible ejecución de Daniel Sancho, a la posibilidad incluso de que le quiten varios grados hasta tal punto que incluso pueda ser extraditado a España. Y yo ya lo he dicho más de una ocasión, que como se ha extraditado a España en cuestión de cuatro años o de ocho, ¿no? Cuatro, como decía García Montes, o de ocho, como dice Fran Cuesta, que al final creo que son voces autorizadas, sobre todo la de Fran Cuesta y la de las personas que nos han acompañado en el canal, como el periodista Luis Garrido, que cree que unos ocho años serán lo lógico que esté en Tailandia y que ya luego, por diplomacia. No sé si al final el gobierno tiene que intervenir, como bien decía el portavoz de Tailandia, de la Fiscalía de Tailandia. No sé si tendría que intervenir el presidente del gobierno como tal, pero al final entiendo que quizás simplemente con la diplomacia que pueda haber entre las embajadas sea suficiente para una extradición, sobre todo cuando el tema se calme, ¿no? Insisto, yo con esto no estoy queriendo decir, que siempre tengo que aclararlo en los comentarios, con esto no estoy queriendo decir que yo quiera que sea extraditado a España ni que sea liberado. Primeramente, sí, es el autor confeso, pero hasta que no sea judicializado, yo lo sigo tratando como el autor confeso, ¿vale? Eso es el primer punto. Y segundo punto, que le caiga la mayor condena posible y siempre digo lo mismo, yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte o la cadena perpetua revisable, pues sí estaría más de acuerdo, ¿no? Bueno, insisto, allí no hay cadena perpetua revisable, allí lo que hay es cadena perpetua y punto, no hay más. Si es verdad que tiene la suerte de, al ser español, poder ser extraditado a España y como, digamos, en España seguramente se le conmutaría una cadena perpetua revisable con buen comportamiento, pues en varios años podría estar fuera, sumando ya a los años que habría de hacer en Tailandia, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a reaccionar a un artículo que habrá sobre esta noticia. Ahora, bombazo Daniel Sancho podría, puede librarse de la pena de muerte. Giro total en el caso, incluso su pena podría rebajarse en bastantes grados, ¿vale? La justicia tailandesa acusa a Daniel Sancho de asesinar y posteriormente descuartizar a Edwin Arrieta, delito por el que podría enfrentarse en el mejor de los casos a cadena perpetua. Pero claro, ya estaríamos hablando de que ha bajado un grado que es de pena de muerte a cadena perpetua y como ya nos explicó Luis Garrido, el periodista, es que simplemente el hecho de bajar ese grado, tú ya puedes luchar por el grado que hay por debajo, que son los 15 años, ¿no? Evidentemente, gracias a esos 15 años, en pocos años ya puedes pedir la extradición. Bueno, insisto, no es que sean muchos casos que haya habido en Tailandia de españoles que al final son extraditados, que tal que cual, sobre todo es así mediático, pero todos los abogados que trabajan en Tailandia y que conocen las leyes españolas y tailandesas concluyen en que al final seguramente, si no es pena de muerte, pues tenga muchas posibilidades de recalar en las cárceles las prisiones españolas, ¿no? Bueno, pero la condena podría llegar hasta la pena de muerte vigente todavía en el sistema penitenciario de Tailandia. Por el momento, el chef permanece desde hace dos meses en la prisión de Koh Samui y como sabéis, en tal caso de que lo condenen a pena de muerte, el único favor que podría tener sería el favor real, que el rey de Tailandia lo conmutase a cadena perpetua y así, digamos, no cargarse un poco el turismo, ¿no? Bueno, fijaros que yo a mí, con esto que ha sucedido, no sé, la idea de ir a Tailandia después de todo lo que sabemos, de que, bueno, la policía te puede, no sé, lo que se está hablando, ¿eh? Ya no estoy hablando del caso de Daniel Sancho, sino de que, bueno, hay policía corrupta que necesita poner multas y, bueno, te encaloman ahí algo que tú no llevas encima y te meten en la cárcel y por poco de que tú no has hecho nada te meten en una cadena perpetua, ¿no? Entonces, evidentemente, esto sí que es cierto que el hecho de que al menos se le libera de la cadena perpetua puede, puede, digamos, aliviar un poco el tema de que no se le, el turismo no se le venga atrás, ¿no? Insisto, realmente, realmente al final es una cuestión de que estamos conociendo muchas cosas de Tailandia, como lo que es la policía corrupta, que evidentemente hemos sabido ya de varios casos, mientras que hemos estado hablando del caso Sancho, de que te pueden meter algo y al final, yo sinceramente no iría, independientemente de que ya sea pena de muerto, ¿no? Yo ya no iría, sinceramente, habiendo cientos y cientos de países que puedo visitar, ¿no? Bueno, no obstante, el informe policial que tiene en su poder la Fiscalía Provincial de Samui, que habría la posibilidad de que el español se liberara de la pena de muerte, según ha comunicado Manuel Marlaska en el programa de Tardear. En dicho informe, los investigadores descartan un agravante que favorece, que favorecería al hijo de Rodolfo Sancho. Los agentes reconocen que existía una pelea previa, descartan que existiera alevosía, explica el periodista. De eso se está hablando mucho últimamente, pero es que la pelea la inició, según comentó en los hechos, en la retransmisión, bueno, en la reconstrucción de los hechos, el que la empezó en teoría fue Daniel Sancho. Edwin Arrieta estaba haciendo la maleta y fue él el que lo golpeó, mientras que estaba haciendo la maleta, ¿no? Entonces, ahí, claro, la pelea previa, ¿no? Se estaba defendiendo realmente, por eso le dio un mordisco a Edwin Arrieta, porque se estaba defendiendo de lo que le estaba haciendo Daniel Sancho. Entonces, no entiendo muy bien si este informe al final va a ser así o no, ¿no? Pero bueno, según este informe, todo puede cambiar por completo. La condena que se diste sobre Daniel Sancho podría librarse de la pena de muerte e incluso la pena podría rebajarse en bastante grado. Detalla el comunicador en Telecinco. Por su parte, ahora la Fiscalía Provincial de Samui tendrá que redactar su propio informe y elevarlo al tribunal para fijar una fecha de juicio. Daniel Sancho continúa sin defensa. Esto es lo más curioso. Yo, sinceramente, que Rodolfo Sancho haya estado gastando dinero en un pastizal, en dos abogados criminalistas para que hagan de portavoces en España, y luego al García Montes, que va con su bufete de abogados, sinceramente no entiendo cómo en Tailandia, que es donde tiene que tener la defensa, está sin abogados a día de hoy. No sé si esto es una estrategia judicial, el hecho de que no tenga abogados, de que dé pena. No tengo ni idea. La verdad que no lo sé. Kunanán fue el primer abogado encargado de la defensa del español desde que el joven condesara el asesino, confesara el asesinato y escuartizamiento del cirujano. No obstante, Rodolfo Sancho decidió prescindir de sus servicios, en teoría, porque prefiere encontrar un letrado especialista que se haya enfrentado ante este tipo de crímenes. Esto me parece una chorrada que están diciendo, pero realmente, cuando él lo contrató, sabía más o menos el balance de los últimos años y la experiencia que tenía, el bagaje, ¿no? Con lo cual no entendí, en tal caso, la contratación. Sí, luego se le despide porque no está especializado. Pues porque no buscaste a alguien especializado en un principio. El exabogado de Daniel Sancho concedió hace unos días una entrevista en la revista Semana. Mi única preocupación ahora es que Daniel quede en manos de alguien cuya estrategia pueda llevarle a la pena capital, pero yo no puedo ayudar a quien no desea escucharme. Y es que esto es una gran pullita a Rodolfo Sancho. Y es que solamente lo conoce de haber hablado una sola vez con él, precisamente cuando ya prácticamente tenía la decisión de despedirlo. Y fue por casualidad que se encontraron en el aeropuerto, ¿no? Por otra parte, opinó que la situación legal en la que se encuentra el chef es muy delicada. En este caso, tan claro para el juez, librarte de la pena de muerte ya sería un gran triunfo, aseguró. El letrado, además, expresó tajantemente que si no cambian de estrategia legal, Daniel Sancho será condenado a pena de muerte, sí o sí. Y entiendo, y entiendo que sería ejecutado, ¿no? A no ser que el rey diga otra cosa. Bueno, según Tardear, el móvil del crimen fue por amor. Fue un crimen pasional. Yo creo que en eso coincidimos todos, ¿no? Al final, es verdad que por parte de Guingarrieta hemos tenido, tuvimos un invitado, ¿no? Periodista, además, que nos estuvo contando que su sobrino era íntimo, amigo de él. Y, bueno, nos filtró que sí, que evidentemente solo había tenido pocas relaciones y siempre con chicos. Y, bueno, era algo que ya había desvelado Daniel Sancho, que el crimen, pues, era algo pasional, ¿no? Como que lo tenían encerrado en una jaula de cristal y demás, ¿no? Bueno, mi gente, hasta aquí el vídeo. Me gustaría que dejase vuestro comentario en torno a la posibilidad de que Daniel Sancho quedara en la cárcel. A lo mejor tiene 29. Imaginaros que todo va sobre lo que acaban de decir en Tardear, sobre que, por ejemplo, le pongan cadenas perpetuas, luego le pongan años, la tradición a España sea para ellos un éxito y quizás lo tengamos con 42, 43 años paseándose por España, ¿no? En fin, dejármelo en comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.